Padre amado ¿Y por qué me ha desamparado? 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 Maravilloso es ser Porque yo doy un índice Gracias por ver Ay, padre Sufrirme Maravilloso es Porque yo doy un índice Porque Satanás se ríe Cuando te tiene a su ver Que Satanás se ríe Que Satanás se ríe Porque Satanás se ríe Cuando te tiene a su ver Que Satanás se ríe 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 Y no puedo vivir sin ti, no puedo vivir Y la buena niña que la fuego a la peca Que cada vez tenga de una bella última vez Que todo es para mí Y no puedo vivir sin ti, no puedo vivir Y estos pastores quieren, los pastores quieren Y estos pastores quieren, los pastores quieren Y estos pastores quieren, los pastores quieren Y tienen enamorados, difíciles son yo ya no contigo Y por los cielos y tierra, oreja a mi lado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.